La programación se ha atrasado un poquitito por una cadena televisiva provincial, pido mil disculpas, Aníbal López, lo tenemos ya para estar hablando, gerente de la Cámara de Estaciones de Combustibles de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Muy buen día. Primero, disculpe la demora, pero bueno, de alguna manera queríamos hablar directamente con usted y agradecerle, por supuesto, la disposición que tiene. ¿Cómo le va? Buen día. Alejandro Derecho lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día, Canal 6. No hay ningún inconveniente. Estoy en disposición. Bueno, queríamos hablar justamente de este tema, ¿no? Bueno, hay muchos temas para hablar. Está bueno que la gente conozca también la otra cara de la información, que conozca cuál es la situación hoy por hoy también de lo que es el combustible, pero también que conozca la cara del estacionero, de la persona que tiene una estación de servicio, de todo lo que respecta a la cadena, de alguna manera, porque la gente, lógicamente, es el consumidor final, ¿no? Y uno se queja, lógicamente, de los combustibles, pero hay un porqué para todo esto. Es así, ¿no? Exactamente, sí. Estamos hablando inicialmente del aumento en el valor de los impuestos a los combustibles líquidos. Es lo que se llamaba comúnmente como impuesto interno. Es un impuesto que está destinado, tiene dos partes, una destinada a infraestructura vial y la otra parte destinada a saneamiento ambiental, o sea, a remediar los problemas que se producen por la emisión de carbono. Bueno, esto, a partir del primero de marzo, ya lo publicó la AFIP, por eso nosotros lo dimos a conocer, tendrán un incremento del 50% el impuesto, pero esto, en el precio del combustible, implica aproximadamente un 4% al valor de pizarra. O sea, va a aumentar alrededor de 30 pesos en las naftas super y premium y unos 20 pesos lo que hace al gasol o al 10 y del 10 al premium. Esa es la novedad que tenemos por ahora. No sabemos tampoco si se le va a incrementar al precio base, si las petroleras van a incrementar algo al precio base, cosa que puede suceder, pero creemos o somos optimistas que no va a ser un valor muy alto. Esto, evidentemente, impacta, por supuesto, en el bolsillo del consumidor, pero también en la persona de estación, de bandera o no, digo por allí, también, bueno, el precio va a tener una base por estos impuestos, que casi todo es impuesto, también vamos a decirlo, ¿no? Sí, es decir, aparte del impuesto interno, tenemos, afecta el IVA, el IVA también está dentro de los combustibles, y lo que hacen los impuestos provinciales y las tasas municipales. del componente total aproximado de lo que es, sumado, el costo del combustible, estamos alrededor de un 90% del precio final, son componentes costos e impuestos. Los impuestos están alrededor de dentro del 40% de lo que es el costo del combustible. Decir, justamente, López, que, bueno, en este caso en particular, es independiente algún aumento que el gobierno indique. Sí, exacto. También tenemos conocimiento de que los biocombustibles, los combustibles ecológicos, producidos a base de maíz y de alcohol de caña, han sufrido o han sido autorizados a incrementarse. Entonces, esto puede ser trasladado al precio final. No tenemos conocimiento todavía, las estaciones de servicio no intervienen en la formación de precios, a las estaciones de servicio se les comunica cerca de unos 10, 15 minutos antes para que tengan tiempo de modificar su esquema de precios, pero nadie sabe con certeza de cuánto y cuándo va a aumentar. Hay muchas conjeturas, especulaciones. El mes pasado se hablaba de un 25% de incremento final del combustible, y en realidad no fue así. Por eso tenemos que tener cierta precaución para no generar malestar, porque ya bastante mal estamos todos, está el público, estamos todos en general, por la situación económica, y bueno, en fin, si agregamos más a eso, no conseguimos absolutamente nada. Decir justamente esto, que también convengamos, el combustible es un área muy sensible en la economía, en el impacto que esto provoca directamente en Góndola, por el traslado, porque el combustible está, digamos, muy aferrado a toda esta cadena, a todo este clúster que luego impacta en Góndola, es una realidad también, ¿no? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que no es trasladar el porcentaje total de lo que aumentó el combustible a un precio. Lo que yo consumo de combustible, o sea, lo que a mí me aumenta en mi presupuesto personal de combustible, digamos, si se aumenta el combustible un 10%, en mi presupuesto personal puede afectar en un 2% o en un 3%, según lo que consuma eso de combustible. Entonces, tanto si impacta en Góndola, ¿por qué aumentó el transporte? ¿Por qué aumentó la luz? ¿Por qué aumentaron los salarios? Porque aumentó el combustible, es una parte proporcional. Yo no digo, si aumenta el combustible al 10%, tengo que subir al 10% todo. En realidad, cada uno hace su análisis de lo que tiene que subir y no subir por las dudas, porque si subimos por las dudas, nos encontramos que si la inflación verdadera es de un 15%, la estamos llevando a un 20%. Esa es la cuestión que tenemos que razonar. López, ¿cómo están hoy por hoy los dueños de estaciones de servicio? Sé que es una persona que mantiene contacto directo, continuamente, que sabe por allí el día a día. ¿Cómo está hoy por hoy el estacionero, la persona, el dueño de la estación de servicio, por hoy convengamos que, lógicamente, estamos hablando de empleados, de productos, algunos han encarado obras en su estación de servicio, está en este momento en obras, algunos, otros con ampliación, digo, siempre apostando a futuro, creo que el estacionero en sí es una persona que siempre apuesta a futuro también y tiene una visión muy optimista, pero digo, ¿cómo está hoy por hoy? ¿Qué es lo que le han escuchado? ¿Qué es lo que ha escuchado usted? Sí, en general, el tema de renovación de estaciones de servicio, de mejoramiento y todo demás, que tienen aparejado de la mano de las petroleras, que son las que mantienen mayor exigencia sobre el tema. Es decir, por ahí uno tiene que ser cauto, en estos tiempos no es oportuno realizar tantas inversiones porque ya los costos están desfasados, pero las petroleras insisten en mejoramiento de las imágenes y el petrolero, el petrolero, el estacionero, necesita mantener también esa marca porque es imposición de mercado y se adapta a ello. En realidad, hoy por hoy, el grave problema que tenía tiempo atrás, que era el de la rentabilidad, se ha mejorado bastante, se ha mejorado en buena medida, pero lógicamente una cosa trae la otra, la sube el precio del combustible, baja el consumo. Esto también afecta. Aumentó mucho, inclusive el pase de consumo, YPF estaba en la provincia más o menos, tenía una demanda del 48% y hoy está cerca del 60%, porque YPF tiene los precios más económicos, más baratos. Pero estos son momentos de transición, suben y bajan hasta que podamos tener una base firme. En realidad, todo lo está pasando mal, es decir, no solo lo está pasando mal el estacionero, lo está pasando mal el público, lo están pasando mal los empleados, todo, no tenemos en este momento una base cierta para ilumbrar cómo seguiremos adelante. Pero no obstante eso, como usted dice, siempre hay optimismo, siempre se piensa en ir adelante, siempre se piensa en mejorar. ¿Cómo está justamente? Bueno, primero le iba a preguntar, porque también hoy, bueno, yo que tengo algunos años, digo, antes las estaciones de servicio eran solamente expendio de combustible. Hoy por hoy el estacionero, a ver, brinda, es un lugar de servicios completo, digo, donde uno puede comprar desde comida hasta algo de kiosco y tantas otras cosas, o sea, digo, buscándole la vuelta también a toda esta economía, ¿no es cierto?, no solamente el hecho de echar combustible, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, el lugar de servicios se ha enviado. En algunos aspectos se ha disminuido, ya hay muy pocas estaciones de servicio que tiene el lavadero. También, claro. Prácticamente ninguna, muy pocas también ofrecen el servicio de lubricación. Antes la estación de servicio básicamente era eso, lubricación, lavado y engrase y combustibles. El mercadito no prosperaba. Ahora se le da mayor importancia a esa parte. Hoy por hoy nos encontramos con, en algunos casos, lugares espectaculares, bien asentados, limpios, iluminados, con todos los servicios. Y sí, buscándole la vuelta a esa parte donde, bueno, si la rentabilidad es baja por un lado, pero es un atractivo para ser, la gente necesita combustibles y yo voy a tener personas mirando mi negocio todos los días y trato de poner algo ahí para que esa persona se tiente con algo más y yo pueda incrementar mi base de ganancias, ¿no es cierto? Así es. López, decir entonces que, bueno, esto que estábamos charlando recién, ya está, digamos, es una realidad, ya la gente, bueno, cuando cargue combustible ya va a tener ese componente. Es bueno aclararlo, que por qué y que también, bueno, no depende del aumento que por allí el gobierno pueda llegar a decir o las petroleras puedan llegar a decir, es decir, bueno, se aumenta un 20%, tanto por ciento por cada tres meses o una cosa así. Esto ya está, digamos. Sí, AFIP publica todos los meses este valor de estos impuestos, que le aclaro fueron congelados durante dos años. Hubo dos años que no tuvo incremento estos impuestos, de lo cual el Estado Nacional se perdió una gran parte de la recaudación y ahora se está tratando de recomponer. Calcule que el aumento anterior fue del 130% del impuesto y en este caso aumentó un 50% el impuesto. O sea que estamos más o menos en 180, yo creo que tal vez un 50% más el próximo mes, pero todavía no lo sabemos. Eso no podemos aventurarnos a eso. Y esto va a afectar en el precio final, ya les digo, alrededor de un 4%, pero no sabemos, ignoramos totalmente, si las compañías van a imponer algún tipo de incremento sobre su precio base. Nosotros lo podemos comunicar porque esto es oficial, esto salió en boletín oficial, tampoco no es una cosa que suponemos que va a suceder. Ya está. A partir del primero de marzo tendremos nuevos valores de los impuestos. Aníbal López, agradecerle la disposición, queríamos directamente hablar con usted, digamos la noticia de primera mano con respecto a este tema. Muchísimas gracias y que tenga buen resto de jornada. Muy amable. Gracias por esperarnos. Al contrario, gracias a usted Alejandro, a disposición. Muy amable. Gracias por la oportunidad. Por favor. Ahí estábamos hablando con Aníbal López, que era justamente de estaciones de servicio. Bueno, la información va a seguir acomodándose de alguna manera.